Rejaste la ruesta, ¿ahíste, cabrón? Mira, jay, bájame el volumen, que me escucho intencional. Andamos a fugaz, y estos cabrones a mí nada más a coger. Casulando en el aire, ya está redactado. De pasajeros, tengo la media sin salir, bro. Tiene el café, y yo te voy a caer. Y es que me falta, me da más a coger. Sucio pa' la disco, te canto mal, man. Tiene tensiones, conocido a esa mujer. Todo el mundo haciendo el dinero, de las mujeres, de los cueros. Casal en la mano, ¿toy qué está haciendo dinero? Ahora está más real, ya no está pensado. Dame dicha, ¿quién ponía esta? Eres tú. Tengo una 45, ¿verdad? Tengo una actitud, la cabrón se nos está atrás a pisarme en la cama, blue. Aquí se hace más crítica, se hace como con fuego. Tengo una actitud de que las abaste. Eh, cabrón y así no quiero hacer bichote. Uy, lo quiero, sopla pa' baste. Mi Chucky, la rama, la quita el rebate. Brr, hasta respeto de mí, que una mía. Ya me la gané. Ya me la gané. Y pa' la mía, esto ya fue regalado. La sola que a ti te hizo tu disquera. Y mi refleja estaba ahí, pa' montar en mera. Ya me la trapero vivo, tú chambea. Ya me tiré, así me coló. Ya. Pa' no cabrón, te veré mi esquiva. Oye, ya no siempre ronco. Un montón de león, esto lo hablo. Por la probatoria, ponga mi demora, estaba rojo. Corro. Eh. Todo el mundo haciendo el dinero, el dinero, el dinero. De las mujeres, quiero acuero. Que sin la broma, ¿por qué estás haciendo dinero? Abranda barriga, ya no está pensado. La mía, esto eres tú. Mi historia es notoria, y pa' mi muerto no fue una dedicatoria. Cabrón, Giseltra, tú lo cantas por mí. La mía, bicho, no tienes memoria. Yo sé que tú me odias. Mi ma y me diva, yo tome en victoria. Estoy hablando con Tupac y Big en el jet, estoy cerca de la gloria. Corro. Hasta la muerte en el Google app. Toda las letras en cap. En Puerto Rico. Si yo te traje en España, me dicen a no estar un crack. Sé que ninguno de ustedes tiene los cojones pa' tener todos mis problemas. Y si la música fuera un deporte, fuera la envidia. Y mi cara la emblema. Yo soy en Miami, ando con maleantes, pero la verdad es verdad. Yo soy 27 y perdimos a Tapia, pero sigue la realidad. A mí mi código dejo de dormir y sé que ustedes pa' mi tienen maldad. Por eso vamos a la calle y mi sueño va a ser empera. Un tratado de paz. Brrr. ¿Quién creó el trap? Anuel. ¿Quién lo hizo mundial? Anuel. Cabrón, salte del video. Yo soy Aminan y tú te dicen. Por si no muero de tiérame con mi pistola en la tumba. Yo vendo la música que escucha los necos cuando los kilos los zumban. Uh, uh, uh. Brrr. 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 Que en la calle en Puerto Rico camina conmigo. Yo, no con él. Brrr. 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 Tranquil y yo sé. Yo ando con el... ... ... Sobre la faz de la tierra... ... Gracias.